buenos días ahí tengo el tico con su fantástico pelo y añera y atrás y hoy es viernes y quería hablar un poquitico porque tú sabes a veces a veces uno puede hacer el error yo lo he hecho quiero confesar yo lo he hecho a veces que fácil es a veces apuntar el dedo y si mira los católicos mira como ellos no leen su biblia mucho o apuntar el dedo y decir ay mira esos testigos de jehová si ellos leyeran su biblia supieran que muchas las cosas que están haciendo no son correctas no son bíblicas pero aquí está el punto estás tú leyendo tu biblia será que nosotros somos culpables de lo mismo de simplemente tener una imagen de quién es dios y de que lo que dice la biblia basado en lo que quizás nuestros padres nuestros abuelos las personas en los templos iglesias y catedrales donde hemos sido no han dicho será que lo que tenemos como nuestra creencia es el resultado de una religión de una denominación y esos ha sido lo que nosotros creemos y aún basado en eso cuando leemos la biblia lo interpretamos por la manera que ellos nos han dicho que lo interpretemos yo lo invito que no seamos así más que leamos la biblia con una perspectiva nueva como si nunca habíamos estado en una iglesia para verdaderamente ver si la iglesia donde estamos asistiendo si el lugar donde vamos a adorar a dios y ese es el dios que vemos en la biblia y si la manera que estamos adorando a ese dios es la manera que jesús quiso crear la iglesia del nuevo testamento mira la vida dice buscar primeramente el reino de dios y todas las cosas todas las demás cosas serán añadidas yo sé que estamos pasando necesidades yo sé que muchas personas tienen problemas y cosas que están pasando por su vida pero tenemos que buscar de dios porque tú sabes que yo quiero que tú sepas que basado lo que yo leo en la biblia dios todavía es vivo dios todavía hace milagros dios todavía tiene poder es un dios vivo con jesús y jesús no está todavía guindando en la cruz él está a la diestra del padre en el cielo y tenemos un espíritu santo que también es dios entre nosotros rogando por nosotros y guiándonos y dándonos su poder por lo menos los que no van los que pidimos que ese espíritu ande dentro de nosotros y a través de nosotros entonces lo que quiero lo que quiero que hagan es que reflexiones a ustedes mismos y pregúntense será que mi vida reflexiona el dios verdadero o soy una persona que le doy lugar a personas para que pueden decir a mira esos cristianos hipócritas yo conozco personas que no son que no creen en dios y son más amables que ustedes yo conozco personas que no creen en dios y son más generosos que ustedes yo sé personas que no conocen en dios y tienen mejores morales que esos cristianos no que seamos personas que donde quiera que vayamos seamos una bendición a otra persona que seamos personas que cuando la gente no ven dicen hay algo diferente de esa persona hay algo en esa persona que refleja el amor de dios hay algo diferente de esa persona eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer la imagen las manos de dios y reflejar el amor de dios lee la biblia con una perspectiva nueva lee la biblia sin la influencia y las las prejuicios que han puesto en tu mente y asegúrate que tu vida refleja esa vida que dios quiere que vi que que refleje no seamos como otras personas vamos a ser diferente y ayúdenme con estos vídeos porque yo sé que en que en este momento en este día cada día hay personas que están listos para rendirse porque la vida le ha dado tan duro que ya no creen que hay esperanza que dicen que no hay dios dicen que no hay esperanza pero si hay un dios pero la palabra hay que oír hay que oírla para crecer la fe entonces ayúdenme compartiendo estos mensajes para que las personas que están listos para rendirse que se han acabado su fe pueden huir y así que su fe crezca ayúdenme yo le doy gracias a todas las personas que todos los días comparten estos mensajes y todas las personas que están apoyando a este ministerio porque junto yo sé que estamos haciendo una diferencia para el reino de los cielos para para dios gracias estoy orando por ustedes y que dios me los bendiga y que tengan un fantástico viernes y fin de semana hasta el lunes